¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? Creo que nos hizo casa en el tequila, Baticha Ahí está, ahí está, yo le dije Miércoles y el cuerpo lo sabe Miércoles apenas Ah, con que sabe los horarios Miércoles Es miércoles ¿Qué pasa los miércoles? Ombligo de semana El ombligo de la semana No, pero en nuestro curso es nuestro fin de semana Es su fin de semana Es su viernes ¿Qué significa eso? Entrega de actividad Yo estaba revisando la plataforma hoy y estoy ya recogiendo algunas notas y veo que hay un par por ahí pendiente que me deben los homeworks de esta semana Algunos me deben quizás como dos porque les queda ahí como sesenta cincuenta y dos Hay otro que tiene ochenta Recuerden que tienen hasta hoy para completar ¿Verdad? Para que yo pueda recoger la nota ya completa En el midterm examen veo un cincuenta y un setenta y cinco Y otro huequito para que están pendientes Si usted tuvo cincuenta en el examen Vuelvalo a hacer Disculpe, ¿y a dónde está el examen? Porque en la plataforma no está, ¿verdad? Claro que sí Después de las actividades de la unidad dos Sí Ya le voy a mostrar Sí, porque yo ahora hice ya las actividades de la unidad dos Pero no encontré el examen Me voy a meter como estudiante para decirle Donde está, vaya Y eso hay que presentarlo ahora también El examen Pero chiquito, fíjese Pero teacher, ¿verdad que solo hemos hecho un examen? O dos Porque yo también estoy algo perdido Bueno, ya les voy a mostrar Uno Vaya, chequen Acá está La sección uno ¿Verdad? Las tareas del uno La sección dos Las tareas del dos Y dentro de la sección dos Está el midterm exam Ahí tiene que decirles Midterm exam Que si nos vamos al progress Que van a ver ustedes Homework uno Homework dos Y el midterm exam Que yo tengo veinte Porque solo he hecho uno Pero ustedes tienen que hacerme los cinco de la semana Ok Entonces, chequen Vaya, para los que me preguntan ¿Dónde está el manual? El manual está acá ¿Verdad? Está acá Entonces, metanse siempre a cada uno de los De los módulos Vamos a ver Porque yo lo que hago es el método donde dice Continuar con el curso Y luego pues aparece Cuando Si se fijaron que le di clic sobre la unidad dos Sí Aquí se despliega la unidad dos La tarea uno ¿Verdad? De la unidad dos O sea, la tarea seis Después les aparece el video Y después le aparece la otra tarea Y al final de esto Si nos vamos moviendo Vamos con todas las tareas Le dan next Vámonos al next Para que ellos aparezcan Bueno Después de la tarea número diez Vamos next Y me llevo a la parte uno Ah, aquí está Donde dice sección dos Está en todo el ejercicio de la parte dos ¿Verdad? Y aquí dice Mitchell Mecham ¿Vieron? ¿Sí? Mitchell Si nosotros Hicimos todas las tareas Y estuvimos en todas nuestras Clases ¿Cuánto deberíamos de tener de progreso? Tendría que tener ahorita cincuenta Cincuenta Porque usted ya hizo La unidad uno Y la unidad dos De veinticinco Veinticinco ¿Verdad? Veinticinco Bueno En lo que es tarea Entonces si se fijan Venimos acá en curso ¿Verdad? Sección uno Para que hagan los ejercicios De la unidad uno Le dan clic a la unidad uno Si hay alguno que Que no me ha hecho la unidad uno Pero yo creo que todos me la hicieron ya Aquí está la sección dos En la sección dos En la sección dos Les aparece la unidad dos Y el Mitchell exam ¿Sí? Cheque Teresa Cuando le da clic en curso Aquí le aparece la unidad dos Y le da clic aquí En Mitchell exam Voy a esperar que se abra Buenas noches Buenas noches No me había conectado Porque no No me ha dado la señal Ok Tenía problemas Con la placa Sí, pero Sí, ya estamos bien Teacher Yo tengo una pregunta Dígame Fíjese que estaba viendo El progreso Y mi nombre está mal No sé si hay problema Ayer estaba viendo Estaba haciendo la tarea Y me dije que está mal El nombre mío Bueno, voy a entrar Ya lo voy a comparar Con la lista Nidia Para ver qué sucede Gracias, teacher Vamos a ver Nidia Marilyn Gómez Aparece acá A mí me aparece Nidia Mabelin Gómez No, Marilyn dice Nidia Marilyn Sí Nidia Marilyn Gómez En la lista Aquí me aparece Cabal Nidia Marilyn ¿Me aparece? Sí Bueno, sí Porque yo estuve Revisando ayer Y así me aparecía El nombre Qué raro Ajá Vamos a verificar ¿Verdad? ¿Qué pasó? Salme, Teresa Gracias, teacher Una pregunta Ya ingresé Y aparece como parte uno Y aparecen cuatro actividades ¿Cómo? En la parte uno Es lo que tengo que realizar Sí, ¿verdad? La parte dos Ya sería en la parte dos Pero ahí fíjese Que tiene que decir Mid-term exam Sí, de ahí sale Parte uno Y luego sale Michelle Floor Manager Y ahí otras cosas más Ajá Pero la unidad uno Usted ya la hizo No O sea, hice toda la tarea De la unidad uno Pero el examen no No, es que de la unidad uno No hay examen El examen Está en la dos El examen está en la parte dos De la unidad uno No hay examen De la unidad uno Son los ejercicios Una tarea Por día ¿Verdad? Entonces hoy terminamos La última tarea Y vamos a hacer el examen Exacto, exacto Oscar Ahí está Eso tiene que ir Ajá Oscar no me ha hecho El examen todavía No, todavía No, es que como No he podido entrar todavía Hasta ahorita Ok Y se puede hacer el examen Hasta las doce O hasta qué hora Después Sí, hasta las doce Nomás Lo más Bueno Pues ya a ver si lo hago Porque ¿Verdad? Ahorita Ahorita más Ajá Ahorita más No les va a llevar Mucho tiempo Hacerlo Marisela 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 Hola Aquí estoy Marisela No le veo nada Trabajando en la unidad dos No No, estoy revisando Estoy revisando ahorita No, usted tiene que meterse a donde le dijeron Eh, you are enrolled in a course Eso se lo mandaron al correo You are enrolled in a course Entonces usted allí le da click encima del del correo de inglés Es corporativo Para que caiga adentro Porque ya no le va a registrarse Pero usted ya está registrada Ajá Pero allí tiene que meterse Donde le dice You are enrolled in a Es un correo que le cayó a usted Que dice You are enrolled in a course Eh, no me acuerdo si dice En principiante uno Ok Pero con solo que usted diga Con solo que usted escriba Enrolled Ajá You have been enrolled Dice Y aparece así El, el loguito Verde Inglés corporativo Y ya Y de ahí le aparece Access to course materials Si usted se mete Y ya Permítame Cheque Cheque allí Si Porque ya usted Ya está enrolada En el curso Pero no No Hay ciertas cosas Que no tienen que buscarlas En el whatsapp Sino que buscarlas En el correo Estos se los matan En su correo electrónico Ok Tell me Oscar Mire y entonces En el examen Tenemos que ser Donde dice Parte 1 Y parte 2 Y las 4 tareas Ajá Eso es lo que preguntamos El examen Ahí vea Donde dice Midterm exam Ajá Porque ya terminé La parte 1 Y yo le di next Y me aparece Otra parte 2 Ah Entonces siga Sí porque es un examen Ah Tenemos que ser las 4 Entonces Las tareas que salen ahí O no sé cuántas son El examen A ver Oscar Del examen No me le aparece Nada todavía Oscar Ya hice la Primera parte Ya Sí pero son 4 partes Eso era lo que le preguntaba Yo era licenciado Ah pues me imagino Que sí Porque le di next Como dijo Ahí me aparece Parte 2 Entonces sí Tiene que ser Las 4 partes Entró en En midterm exam ¿Verdad? Yo el examen No lo he hecho Sí Sí ahorita Acabo de Decerlo Y entré Ya en la parte 1 Y ya la hice Y como Ahí medio Cuando ya entré Que le diéramos next No sé si a eso Pero como no había entrado Al principio Ok Ahí me aparece La otra Parte O sea Terminan las 4 Ah exacto Terminando Vaya Quiero ver Sí Nidia Me falta La tarea de hoy ¿Verdad Nidia? Solamente Sí Tícher La del día De hoy Aún no la he hecho Ok Perfecto Vaya Ernesto José Ernesto Ernesto Eduardo 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 Ernesto Saldaña Vaya, vamos a ver. Ángel Antonio. Present. Carlos Vladimir. Claudia Jeanette. Present. Diego. Diego Diego. Eduardo Ernesto. Eduardo. Presentation. Ok. Hoy sí, que me había apreciado Eduardo. Eduardo José. Muy bien. Ya voy volando. Present. Ok. Present. Ok. Fatima Xiomara. Fatima. Fatima Xiomara. Hello. No, here. Ok. Isabel Hernández. Present. José Alberto. Luis Mauricio. Luis Mauricio. Yo vi a Luis Mauricio que estaba por ahí. Sí, me dio problema el teléfono. Y ahorita logré conectarme de nuevo. Oh, good. Sí, sí, sí. Ok. Ya se me desapareció. No. Present teacher. Andar tomando tequila. Sí, eso es. Marisela Trinidad. Present. Kate. Nidia. Present teacher. Nice. Oscar. Present teacher. Ok. Ricardo Alberto. Present teacher. Ok. Sandra Yanira. Sandra, Sandra, Sandra. Marielet. Teresa. Present teacher. Ok. Walter. Present teacher. Sí. Yesenia. Present teacher. Excelente. Great, great, great. Good. Bueno, los felicito porque han ido trabajando bien bonito en la plataforma, ¿verdad? Y no se han ido atrasando. Eso es súper, súper importante en este curso, ¿verdad? Para ir trabajando así mejor despacito día a día y no esperar al final porque si no después está triste, ¿verdad? Y ahí es donde uno se asusta que no termina, ¿verdad? Así es que los felicito por ir así. Yo mañana por la mañana, si no es que hoy a la noche, reviso y termino de recuperar sus notas, ¿verdad? Ok, perfect. Well, remember yesterday, yesterday we were talking about a third person singular, remember? We are going to make a review of what we have studied in this unit and what we were studying yesterday. Talking about questions, when you ask questions, remember, we use do with I, you, we, day, right? Do you speak English? Yes, I do. Yes, I do. Okay. Do I speak English? Yes, you do. Yes, you do. Do we speak English? Do we speak English? Yes, we do. Yes, we do. Do they speak English? Yes, they do. Or, no, they don't. No, you don't. No, we don't. And no, I don't. Right? So, this is just refreshing your mind. And today, we are going to be asking questions about him, right? You see, he, she, it. And we are going to study that. Okay. Bring it to memory. Remember yesterday, we were saying that in the third person singular, we have to add S to the verb, or I, E, S, right? S or I, E, S. So, you say, he takes a shower at 7 a.m. She goes to work in the morning. She goes to work, right? But if the sentence is going to be negative, you say, he doesn't, he doesn't take a shower. He doesn't take a shower. She doesn't go, right? She doesn't go to work in the afternoon. He doesn't take a shower. Check it. Be very careful. No, I'm going to be at it. Lo que cambia, lo que cambia en negative no es el verbo, sino que es el auxiliar. See? So, you say, I don't take a shower at 5 a.m. He doesn't take a shower at 5 a.m., at 5 a.m., right? I don't take a shower. He doesn't take a shower. Yes? I don't go to work in the afternoon. She doesn't go to work in the afternoon. So, I don't, she doesn't. I don't go, she doesn't go. I don't take, he doesn't take. Yes? Lo que va a cambiar es el auxiliar. El auxiliar. Ese es lo que va a cambiar. Tenga mucho cuidado con decirme, ah, he don't take. Porque ese es tu... My teacher. Hello, Fatima. Nice to see you. Okay. So, be careful, right? Be careful. Careful. No me vayan a decir, he don't take. Porque esa estructura no existe. Okay? No existe. Ya, este, más adelantito vamos a estar viendo más ejemplos en detalle. Ahorita vamos repasando, ¿verdad? Lo que estuvimos hablando, my chair. Okay. Remember, with the verbs in the third person singular, we said, you say, work, works. Travel, travels. Clean, cleans. Send, sends. Write, writes. Play, plays. ¿Verdad? Esto, recuerden, ayer hablábamos de los verbos que terminan en y, pero que tienen una consonante antes de la y. Y, mientras que en el caso de play, tenemos primero, o sea, tenemos una vocal antes de la y. En el caso de enjoy, también, una vocal antes de y. Entonces, en ese caso, solamente le agrego ese. ¿Sí? 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 Teacher, perdón, quiere decir que en una oración, si nosotros estamos afirmando, agregamos ese en la tercera persona, pero se la quitamos cuando nosotros estamos negando la oración. Exactamente. Porque ahí lo que va a cambiar va a ser el auxiliar, ¿verdad? Entonces, en la forma afirmativa, si yo digo, he works, I work, he works, right? I travel, he travels, I clean, he cleans, I send, he sends, I write, he writes, I play, he plays, I enjoy, he enjoys, right? En afirmativa, pero en negativa, yo voy a decir, I don't work, he doesn't work. Right? I work, he doesn't work. I travel, he doesn't travel. Lo que cambia es el auxiliar, right? El auxiliar, ese es el que va a cambiar. Y el verbo me va a quedar siempre en la forma base. Okay? Any question here? No question? Ahora, ¿qué pasa? Con las preguntas. Check. In a normal question, bueno, in a question with I, do, with day, usamos do, right? So you say, do you go to school? Pero si vamos a preguntarle a él, vamos a decir, o sobre él, does he go to school? Does she go to school? Does it go to school? Right? Does. Do you, but does he. Do you go to school? Yes. Does he go to school? No. He doesn't. Do you have a pet? Does he have a pet? Si se fijan, la forma del verbo es la misma. Right? La forma del verbo es la misma. Lo que cambia es el auxiliar. Okay? El auxiliar es el que va a ir a cambiar. Yeah. Any question there? No question. No? No question. No question. Okay. Okay. Now check. We have some other rules here. Remember in these cases, when we finish, or when we have a verb that finishes in CH, S-H, S-O, o X. In this case, no le voy a agregar solo S, sino que, yes. Right. And I say, watch, watches, wash, washes, pass, passes, go, goes, fix, fixes. Yes? Ahora, if my verb finishes in a consonant, last Y, check, consonant, right? Study, marry, fly, cry. Si termina en, mi verbo termina en Y, pero antes de Y, tengo una consonant, yo voy a cambiar, the Y to Y, and then I add yes. Right? Change the Y to Y, and, and, yes. Okay? So that's another rule that is important that we keep in mind. Okay. Now, remember also, we were talking about daily routines, right? And the routines of other people. So you say, I get up at 7 a.m. I take a shower at 7.15. I get dressed, I have breakfast, I go to work, and I have lunch. Pero, Jose gets up at 5.30 a.m. She takes a shower at 6. Daniel gets dressed, Claudia has breakfast at 6. Marlon goes to work at 8.20, and Zulma has lunch at noon. Okay? ¿Se fijan todas, todos los verbos en este caso? ¿Lleva? Yes. Okay. Now, again, I work in an office, but he works in an office, right? I work in an office, he works in an office. I don't work in a school, I don't work in a school, he doesn't work in a school. Yeah? I work in a school, he doesn't work in a school. What does he do? He works in an office. Does he work in a school? No. He doesn't work in a school, he works in an office. Do you work in a school? No, I don't work in a school, I work in an office. Okay? So, check, don't, cambia a, and that's it. Okay. Bye. Aquí tenemos todos los ejemplos de cómo vamos a estar haciendo las preguntas. So, you say, do I, do you, that's he, that's she, that's it. That, do we, do you, today? Yeah? So, do you have a car? Do you have a car? Tell me. How would you answer to that question? if you see, do you do you No problem. Donde se da el cambio es acá. Right? Okay, tell me, do you have a car? Yes, I have. Yes, Yes, I have a car. Yes, Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Very good. Do you have a car? Yes, I do. I do. Yes, I do. Recuerden que no importa cuál verbo tengan acá, cuando ustedes preguntan con la respuesta va a ser común. Okay? Si preguntan con does, does he have a car? Yes, he does. Does she listen to music? Yes, she does. Does it run fast? Yes, it does. Okay? Pero, do you have a car? Yes, I do. O, si quiere dar una respuesta larga, yes, I have a car. Right? Yes, coma, I have a car. Do you listen to music? Yes, I do. O, yes, I'll listen to music. Ahí va a detener. ¿Se quiere dar una respuesta corta o se quiere dar una respuesta? Yes. Okay. Do we cook? Do we cook? Yes, we do. Yes, we cook. Do you run fast? Do you run fast? No, I don't. No, me neither. Do you watch TV? Yes, I do. Yes, I do. Do they work in an office? Do they work in an office? Yes, they do. Yes, they do. Do we listen to music? Do we listen to music? Yes, we do. Yes, we do. Do you work in an office? Yes, yes, I do. Yes, I do. Or no, I don't do. No, I don't. Okay. Do you do you have a car? Yes, I do. Okay, yes. Now, look at that. Does he? Recuerden al principio dijimos, do you? Now, does he? Does he listen to music? Yes, he does. Does she listen to music? Yes, she does. Does he listen to music? Yes, I do. Does he listen to music? No, he doesn't. Right? Does she listen to music? No, she doesn't. Does he listen to music? No, he doesn't. Okay? Any questions? Questions? No questions. No questions. Okay, perfect. Now, here we have some other examples from the manual. Does she ask for assistance? Tell me the answer. Does she ask for assistance? Yes? Yes, she does. Yes, she does. Or? No, she doesn't. No, she doesn't. Okay, yes, she does. Or, no, she doesn't. Does he drive the truck on weekends? Does he drive the truck on weekends? No. He does. Yes, he does. Yes, he does. Okay, yes, he does. Does Elena make phone calls? Yes, she does. Yes, she does. Or? No, she doesn't. Does our company check the policies? Does our company check the policies? Yes, I do. Yes, it does. Yes, it does. Okay, our company is? I do. Our company is? It. Right? Does our company check policies? Yes, it does. No, it doesn't. No, it doesn't. No, it doesn't. If it does, or no, it does it. Now, we're going to make some questions. Pay attention to the answers, right? I'm going to send you to the rooms right now. We'll look at the answers and write the questions. remember, does he, does she, or does it? Depends de ales nada. Okay? Ready, ready to go to the room? Yes. Okay? Vamos a ver. In your manual, it is page 20. Page 26. Ready? Ready? Page 26. I'm going to send you in groups. Just one pair and all the others are you ready? Ready, ready? Yes. Okay, perfect. remember why the questions right for each of the answers. wait. Vieron que a nosotros nos viene a chequear primero. Sí, cabal. Sí, es que a los de atrás tiene a ver. A los mal portados. Cabal, a los mal portados, dice. No va, teacher. No. No, 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 solo a contarnos cómo fue la experiencia con el tequila. Oh. Oh. Ah. o la experiencia con la bañada de su gatita día a día. I can't imagine. She was very cool. She was very, very cool. A ver, do you have any questions here? Bien. Okay. Todas, todas mis cosas es una pregunta para usted. Okay. check. Remember, what you have to do is to look at the answer, read the answer, and then based on the answer, you write the question. For example, number one says, yes, he does. He fixes the air conditioning on Friday. Remember that your question begins with, does, does, he, does, he fixes. Ajá. O sea, haremos una pregunta que la respuesta sea, yes, he does. in base a la respuesta tenemos que crear la pregunta. Ajá, exactly, exactly. Sería, hmm? So, you have to pay attention to the, for example, here, the answer says, yes, he does, he fixes the air conditioning on Friday. Then you say, does he fix air conditioning on Friday? Okay, and you go the same in the others. Okay, yeah. But you have to pay attention. In the second, in the second question. you have to pay attention to the to the answer, right? Okay. Okay, perfect. Let's see this. Ahorita voy a ver. Um, ahorita se los mando permítame. Hmm, a ver. Ficha, no tenemos las preguntas. Eh, yo no tengo el manual a la mano. Ya se los mandé ahorita WhatsApp al, al del grupo. Okay. Pájense su manual al, al, a la compu para que siempre lo tengan ahí a mano. Es que aquí en mi teléfono, si me salgo de acá para ver el manual, algo de la clase. Sí, sí. Entonces, la primera que daría da fixes. Da, hace, qué significa, es que está bien desconfigurada. Ah, el, el, sí, es de ella. air, air, no, ya voy a meterme la mía, no te preocupes. ACS, air conditioning. Ah, air conditioning. Pero después, recuerden, recuerden, la pregunta, el verbo, no lleva eso. Ya estuvo. ¿Verdad? No, no, ya estuvo, porque, de todas maneras, tengo que meter el manual, y allí no está el manual. a la izquierda. Sería, das, te preocupes. Siento que me estoy enchivolando, y esto, me está costando más. Sería, das, Das, hi. Y, no se le pone la, ese al final, sino que solo fixe. Acuérdense lo que les acabo de decir. Cuando usamos en, en negativo, y en preguntas, lo que cambia es el auxiliar. El verbo siempre. Ah, el dasen, entonces. Ajá, das, hi, das, hi, y el verbo no puede llegar. Le voy a compartir la presentación que les acabo de poner otra vez. Vamos a ver. Vamos a ver. Cheque. Ah, cheque. Por eso, para todos, el verbo va a ser siempre sí. Lo que cambia en mi pregunta es el auxiliar para das, hi, she, it. Sí, para estos cambia. En los demás, la única diferencia en la pregunta es que con los demás, con los demás va a usar do, pero con he, she, it va a usar das. Esa es la única diferencia. De ahí, el verbo no va a cambiar. Recuerden lo que decíamos, que por ejemplo, en la respuesta afirmativa, yo le pongo ese al verbo, pero en la pregunta y en la respuesta negativa, no. Ok. Entonces, por eso quedaría, das, 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 por decirlo así, para iniciar con la pregunta. Das, y de ahí, de allí que sigue. ¿Cuál es el verbo, Teresa, que está ahí en la oración? El, Fixes. Fixes. Entonces, se convertiría aquí en afirmativa, se quería fix, nada más. Das, y fix. Das, y fix. Exacto. Exacto. Das, se le quita el yero. Sí, acuérdense que la ES se le pone solamente en afirmativo. Solo en afirmativo. En negativa question, no. Ok. En negativa question, no. Solamente en el afirmativo. Then you say, does, does he fix the air conditioning on Friday? Yes, he does. He fixes the air conditioning on Friday. Yes, he does. Él se le dio la respuesta. Ajá, exacto. Entonces, la respuesta. Es que ahí está dando una respuesta completa. Exacto, exacto. Aquí damos la respuesta completa. Ajá. Pero se puede contestar solo con yes, he does. Yeah, sure. Sí, sí. Pero aquí como quieren que usted escriba la respuesta y que parta de algo para hacerla, ¿verdad? Entonces, creo que le dan una respuesta larga. Entonces, sería, yes, he does. He fix the AC. The air conditioning. Esa es la respuesta. ¿Cuál sería la pregunta, Teresa? Does he fix the AC on Friday? Ajá. The air conditioning. Ajá. Does he fix the air conditioning on Friday? Yeah. Solo se le quita la E y la S porque estamos haciendo una pregunta. Como es en pregunta, se le quita la E y la S porque cuando es una afirmación, sí se le pone S, pero cuando es en pregunta, como lleva el TAC, se le quita entonces la S al verbo, ¿verdad? Exacto. Perfecto. Yes. Yes. Ok. Gracias, compañera. Entonces la número dos quedaría. Sí, por decir, iría das chi. Das chi. Das chi. En la número dos. Un espacio creo que le falta. El final. Email two. I have an observation. Hello, teacher. Here. Hello. I have an observation here. Les voy a, les voy a robar la pantalla un ratito. Ok. When you ask a question, recuerden que este verbo va a estar siempre así, no importa con qué pregunta, o sobre qué pregunta, right? So you say, do you have a car? Does he have a car? Does she have a car? Sí. No digo that she has a car or that she listens to music, right? Aquí no hay es. Recuerden que la S en el verbo la vamos a utilizar solamente en la reventa afirmativa. Ok. En las preguntas y en las negativas. No. Ok. So you say, por ejemplo, does he listen to music? Yes, he listens to music. Yeah. Yes, he does. He listens. He listens to music. Yes. Ok. Thank you. Ok. Los dejo, me llaman. Ah, ya apareció. Aquí está la tienda. Aquí está la tienda. Aquí está la tienda. Aquí viene. Tell me. Ok. Ok. I have a question. I do have a question. I have two. One question. In number three, the answer, the question sería, doesn't she cleanse or she doesn't clean? Ok. I'm going to share something with you. Remember, what is the way we used to make the question, right? So you say, does he have a car? Does he listen to music? Does she work in an office? El verbo este no lleva ese. La ese se ocupa solamente en afirmative. En question no, porque la ese ya está acá. Yes. Entonces, el cambio se da allí que yo digo, do I, do you, do we, do they, pero does he, does she, does it. Entonces, mi ese o E ese ya está acá en el auxiliar para el verbo pero el verbo siempre va a ir sin ese. Right? La ese solamente la voy a ocupar en la respuesta. Por ejemplo, si yo digo, does she listen to music? Yes, she does. She listens to music. She listens to music. Does he work in an office? Yes, he does. He works in an office. Does he work in a school? No, he doesn't. He doesn't work in a school. He works in an office. El caso que tienen ahí en la pregunta número tres, ustedes se fijan, la respuesta es negativa. Esa es la pregunta de Walter que si vamos a ocupar para hacer la pregunta o nada más. Entonces, yo le explicaba solo va a ocupar pero me surgió la duda también porque como él me dice, a veces uno hace la pregunta algo así como que no trabaja ella en el primer piso por decirlo así. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Pero no a esta altura. Esas son preguntas que se ocupan ya así como que allá, allá, pero ya en el intermedio. No, en avanzado. Ah. Sí, entonces, ajá, ya en curso de TOI, curso de TOEFL, por allá, ya les han haciendo preguntas negativas. De lo contrario, no se utiliza, no se acostumbra. Entonces, la pregunta sería siempre en affirmative pero la respuesta es en negative. Yo, por ejemplo, cuando yo le pregunto does he work in a school? Y usted me dice no, he doesn't. He works in a notice. Right? Right. Does he run fast? No, he doesn't. He works slowly. Right? Does he watch TV? No, he doesn't. He watches YouTube. Right? Okay. Oh, he watches. He doesn't like he reads the newspaper. Right? Okay. Entonces, ahí la respuesta cambia. De verdad, la única diferencia es que ahí le están dando una respuesta larga. sí. Sí, porque la respuesta corta es or no. Ajá, pero entonces no tendrían base para hacer su pregunta. Ajá, ajá, correcto. Por eso se la dan así. Okay. Thank you, teacher. Okay. Walter se nos quedó mudo. No ha activado el micro. El micrófono. Oh, Sandra. Le dijo thank you, teacher. Leí sus labios. Oh, gracias, teacher. Ahora sí. Ahora sí. Y le dijo algo así como del tequila, no sé. Ah, maybe, maybe something like that. Ajá, ajá, Estamos hablando que preferimos el rum. Okay. Like the pirates. Hello. Muy bien, la teacher. Respondiámona. Yes. Yes. Una question, una question, teacher. Tell me, tell me. Vaya, digamos que donde dice la, digamos que en negativo, ahí estamos algo duroso, se le quita la S a lo negativo. Y me hace confiarse que aquí hay una gente que se me quedó solito. No. Y me dejaron solito a Carlos. Okay. Okay. Sorry. Can you repeat that, Oscar? Digamos que en la pregunta, ¿verdad? Donde dice do it, quieren do that's in his picture, el verbo tiene S, ¿verdad? No. Es que, teacher. Donde le era la S. Check, check, check. O sea, le decía a ellos que cuando estamos preguntando, ajá, no lleva la S el verbo, ¿verdad? Exacto, exacto. Lleva la S, yo le decía a ellos que lleva S cuando estamos como respondiendo. Exacto, exacto. Entonces, en esa primera que dice he, ahí dice he fixed sería sería that he fixed that he fixed the air conditioning on Friday? Does he fix the air conditioning on Friday? Yeah. Igual, en la segunda le poníamos, solo en esta de la S teníamos dudas, en la segunda le hemos puesto that she sent nada más hasta la D. Exacto, that she sent y en la siguiente that she cleaned hasta la N. Exacto, no es. La última that that it okay, check, number three, the answer is negative, right? So, if you say no, she doesn't, she cleans the first floor only. For example, if you say does she clean all the building, right? Does she clean all the building? No, she doesn't. She cleans only the first floor or she cleans the first floor only. She doesn't clean all the building, right? Solo limpia el primer piso, no limpia todo el edificio. Okay? Su question siempre va a ser así, siguiendo el formato de preguntas que tienen acá en pantalla. ¿Cómo quedaría esta? La tercera. La pregunta. Does she clean? Does she clean? Ahí pueden variar, pueden ponerle, does she clean the second floor? Y ella limpia el segundo piso. No, ella solo limpia el primero. Right? Como que yo le dijera, do you listen, does she listen to music? Y usted dice, no, she doesn't. She reads books. But in this moment the S would have to solve it. Yes, but as the response is negative, it's not only that has to change. Yes, for example, if I ask the she clean, the she clean the second floor, she clean second floor, she cleans the first floor only, y ella limpia el segundo piso, no, solo limpia el primero, ajá, entonces, por eso es que le tienen que variar un poquitito a ella la pregunta, ya, venimos a dar a lo mismo, tell me, y chela, número tres tenemos dudas, ok, ah, estamos dando golpes de pecho, ok, a ver, ya no se golpeen el pecho, but, I'm going to ask you a question, I'm going to ask you a question, Yesenia, do you have a, do you have a, do you have a red car? do you have, yes, do you have a red car? yes, I do, a red, red, yes, I do, yes, I do, do you have a red car? no, do you have a red car? solo dígame una, cuál es la cierta, do you have a red car? red, red, rojo, usted tiene un carro rojo? sí, sí, esa es la correcta, ajá, ajá, ok, vaya, do you have a blue car? azul, do you have, usted tiene un carro azul? no, do you have, no, 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 está completa, una respuesta completa, do you have a blue car? no, 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 I have, no, Do you have a blue car? No hay. Recuerden lo que les acabo de decir. Si preguntan con do, responden con do. Si les preguntan con el verbo to be, responden con el verbo to be. Ok. Do you have a blue car? No hay. No hay. Have a do car. No, I do not. No hay do car. No hay don't. No hay don't. Punto. I have a red car. Do you have a blue car? No, I don't. I have a red car. Si yo les pregunto a los otros dos. Does Yesenia have a blue car? Me dicen, no, she doesn't. She has a red car. Lo que hace es decir, no, no y corregir la respuesta. Sí. Entonces, teacher, en este caso sería, en lugar de, sería second, por ejemplo. Ajá, ajá. Do you clean the second floor only, por ejemplo. Y estamos contestando, no, no, ella limpia el primer piso. Ajá, exacto. Pero a la pregunta no le vamos a poner only, solamente. Solo second. Uh-huh. Second floor. Does she clean the second floor? No, she doesn't. No, she doesn't. She clean the first floor only. Only. Ok. Entonces, teníamos que haberle cambiado el first y ponerle second. Yes second, ajá, el segundo piso. Ajá. Exacto. No andamos tan perdidas. Uh, very good. Vamos a ver. Me los llevo. Ah, ah. Hola, teacher. Oh, Fátima. De repente vi que Carlos quedaba solo. Yo quedé un rato sola. Ya. Pero aquí. Porque se salió de allá. Me la sacó el, el, el internet quizá. Ah, ok. Vaya, vamos a ver. Ok, I'm going to chair. I'm going to chair. Ok, check. What is the first question? Das. Vamos a pasar la tendance antes de que se nos olvide. Rápido son las nueve. Ángel Antonio. Present. Carlos Vladimir. Present. Excellent, Carlos. Now you're here. Ok. Claudia Jeanette. Present, teacher. Ok, nice. Diego Alexander. Diego Diego. Eduardo Ernesto. Present. Nice. Eduardo José. Fernando. No, no. No, no. Erwin Orlando. Present. Excellent. Fátima Sumara. Fátima. Present teacher. Present teacher. Excelente, Fátima. José Alberto. Luis Mauricio. Present teacher. Marisela. Marisela. Hello. Present. Hey, we're here, we're here. Nidia. Present teacher. Hey. Oscar Alejandro. Present teacher. Great. Ricardo. Ricardo. Ricardo, Ricardo. Ricardo, hello. Sandra Yanira. Present. Great. Present. Excelente. Teresa. Present teacher. Ok. Walter. 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 Walter, el microphone lo traiciona por ratos. Present teacher. Ok. Yesenia. Present teacher. Ok. Perfect. Perfect. Ok. Well, let's close this. Now we can go check the exercise. Let's see. Number one. Number one. Tell me the question. Does he fix the AC on Friday. Does he fix the AC on Friday? No es, verdad? We're meeting is a day. Does he fix the AC on Friday? 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 Yes, he does. He fixes the AC on Friday. Remember, este verbo no va a llevar ese, porque la S está aquí, en el auxilioary. Right? A ver, what about number two? Does she clean the first floor only? Does she clean the first floor only? Does she clean the first floor only? The key. Number four. Perdón, que no dijo que en la tres se le iba a cambiar por does she clean the second? Exacto. Floor only. Thank you, thank you. Y le vamos a quitar el only. Da she clean. Da she clean the second floor. Da she clean the second floor. O sea, o sea, que perdón la pregunta, que cuando, por ejemplo, da en la, en el manual o un ejercicio, nos da que nosotros hagamos la pregunta, nosotros podemos cambiarla por otra, por otra palabra que vaya acorde con la respuesta que tiene que dar. Siempre que sea negativa, sí. Por ejemplo, en este caso, no she doesn't, she cleans the first floor only. Usted pudiera decir, does she clean the second floor? No. She doesn't. She cleans the first floor. Does she clean all the building? Does she clean all the building? Y ella? Ella limpia todo el edificio? No. Ella solo limpia el primer piso. Right? Does she clean all the building? Aquí puede cambiar. Sí. Does she clean the second floor? No. She cleans this first floor only. No. Does she clean all the building? No, she does and she cleans all the first floor. Si su respuesta es negativa, entonces aquí puede cambiar la pregunta y puede preguntar cualquier cosa. Por ejemplo, cuando le preguntaba yo a Yesenia, do you have a blue car? Me le pregunté, do you have a red car? Y me dijo, yes. No me funciona. Do you have a blue car? Entonces me dijo, no. I don't. So en ese caso, lo que usted hace es decir la negación y luego corregir la respuesta. Do you have a blue car? No, I don't. I have a red car. Yes. Thank you. Vaya, vamos a ver la number four. Does Eddie keep track on the cells? Okay. Does Eddie keep track? Okay. Okay. Does he keep track of the cells? Yes, he does. Eddie keeps track of the cells. Okay. Keep track of the cells. Okay. Not problem. Okay. Very good. Any questions here? Questions. No questions. No questions. No questions. Tell me, Yesenia. No questions. No questions. Okay. Bye. Check. In this part, ¿Se acuerdan? Vamos a ver, en esta parte. Es en esta parte. Donde estuvieron preguntando la rutina, quiero ver, ¿Cuándo fue? Antier, ayer. Estuvieron preguntando la rutina de su compañero, ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué preguntaban? De page 28. Page 28. Ajá. Estaba cerca. Okay. Vaya, vámonos a la page 28. Page 28. Ayer, ustedes estuvieron preguntando la sus compañeros, su rutina, hace puerta. ¿Sí? Yes. Ahora, usted va a hacer preguntas sobre su compañero. Va a tener cuatro preguntas. Right, right, create. Four questions with the auxiliary provider. You have das, do, do, or das. Estas preguntas se las va a ir a hacer después al grupo o a un compañero. Como ustedes ya se entrevistaron ayer, se entrevistaron antier, entonces allí revisen su manual, la información que tienen sobre sus compañeritos, para que la utilicen para escribir preguntas. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿Das ángel go to the gym? ¿Das ángel go to the gym? No. ¿Ok? ¿Do you go to work at seven o'clock? ¿Sí? Entonces, va a ir combinando los dos tipos de preguntas. Uno para preguntarle a la persona directamente y la otra para preguntarle sobre alguien más. ¿Ok? Yes. Question. ¿Sí? Vaya, voy a ir. Let's write the questions. And then you will go and interview a partner. Go ahead. Remember to follow the examples, right? Go ahead. Very good. Si. No. Oh. Very good. Good. No. Let's see. Gracias. Are you ready with your questions? What you're going to do right now is to write questions about your partners from the class. So you can ask a bit about the routine that we were talking yesterday and the day yesterday. Yes, but you have to use the auxiliary here. That's, do, do, and that's. Only the questions later your partner will give you the answer right. Okay. Ready? Ready, ready. Are you ready? Ready? Teacher, de una sola vez se coloca chis 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 y dasen o y dasen dependiendo la pregunta, verdad? De una sola vez se coloca en las líneas que están a la par a la derecha es donde va la respuesta de la pregunta. Uh-huh. Pero no. Pero sería corta o larga? Respuesta corta o larga? Ahorita no me escriban la respuesta, solo la pregunta. Ah, solo las preguntas. Ok, chiche, gracias. Y van a escribir la respuesta que su compañero le pica. Ok. Are you ready, chicos? Can I send you now to the, to the, to the room to ask your partner? Angel says yes. Ok. Ready? Ready? Ready. Ready. Perfect. Ready. Perfect. 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 Ok. But now I'm going to send you in pairs because you will go ask a one person. about all the others. Right? About the others and about them too. Ok. There we go. Remember to ask the four questions and write the answers. Ricardo tried to join. Isandra too. Ricardo, Ricardo. 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 Sandra. Try to join. Ahí los acabo de mover para ver si se se logran unir. Ok. Ricardo y Sandra. Traten de unirse a los grupos a los que los estoy mandando. Los voy a volver a mover. Acepten el cambio ahí. Ok. 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 Ahí les aparece en una esquinita un cuadrito que lo... donde lo llaman a llamada. Únanse. Sandra. Sandra, Sandra, hello? La veo, pero no sé si está escuchándolo. ¿Sandra? ¿Sandra, Sandra? Vaya, le voy a preguntar a la primera. ¿Does he work the Sunday? ¿Quién, Edwin? Póngale un nombre a he. Le tengo que poner nombre, Ficha. ¿O does he? No, póngale un nombre para que Carlos sepa. En lugar de he, le pongo, does Carlos. Ajá, no, does Luis, does el nombre de alguien más que no sea Carlos. Porque ahí le está preguntando sobre una tercera persona. Ah, ya, vaya, does Angel work the Sunday? Ok, does Angel work on Sunday, great. Sí, Cher, creo que teníamos problemas con Sandra. Sandra creo que la sacó la plataforma. La verdad, Sandra no se unió a ningún grupo. Yo la estuve llamando, la estuve moviendo. Movía al otro niño, Ricardo. Lo movía para este grupo, para el otro, para ver si se lograba unir a alguno. Y no, terminé mejor moviendo a Isabel porque él estaba solo allá y usted solo aquí. Porque ellos dos ninguno se lograron unir y no responden. Sí, yo creo que lo sacó la plataforma, tenía problemas. Allí están en la plataforma, pero en el grupo grande. No se unieron a ningún grupo pequeño. Ok, ok. Sí. Perfecto. Aquí está la fórmula comadora. Ok, la pregunta era, does have a breakfast at 7 a.m.? ¿Está correcta formular esa pregunta, teacher? ¿Dás quién? ¿Dás? Póngale un nombre. ¿Dás Isabel? ¿Hab a breakfast? ¿Dás Isabel have breakfast? At 7 a.m.? At 7 a.m. Exacto. Entonces, mi compañero me tendría que responder y yo escribir su respuesta en mi página. Luego él me va a preguntar y él pone sus respuestas en su página, ¿verdad? Exacto. Exacto. Se me está ahumando la única neurona que tengo, viva. Ok, entonces, does Isabel have a breakfast at 7 a.m.? Yes, yes, he does. No, yes, I do. Sería porque está respondiendo. ¿Cómo yes y does? Por mí. Usted le preguntó usando das. Ah, ok. Pero si le va a preguntar a Isabel, no le pregunte sobre Isabel usando das. Sí, es du, es du, ¿verdad? Solo le pregunta do you. Ah, está, ok. O das, por ejemplo, das Carlos work in the morning. Yo le pregunto sobre alguien más usando el das. Ok, ok. Sobre él solo le pregunta do you, right? Ok, en la segunda pregunta voy a hacer una, una para que usted vea si estoy en lo correcto. Do you write emails? Isabel, do you write emails? No, I don't. No, I don't. Tercera, do you have a car? I do, I don't. No, I don't. No, I don't. Number, number three. Hi, hi, Sandra. Ahí está. Hoy sí, logró entrar. Ay. Dice. A ver en una, después en otro, después en otro, y yo así me sentía ya. Es que no, es que sabes qué pasa, Sandra. Que no se unía a ninguno. Yo creo que la estuve moviendo para ver si así lograba captar la, la, la llamada. Porque no se unía a ninguno. Ahí estaba en el. No. Y no me. No me aparecía. No, yo estaba, yo estaba con uno, estaba con. No, pero estaba en el. Ah, pensaba porque ya estaba con un grupo y de repente me sacaba. Ajá. Es que sabes qué pasa. Ah, pues bien raro porque solo nos decía que estábamos dos, después se unía a un tercero. Ajá. Era donde la movía para ver si, si se lograba unir. Porque no me aparecía que estuviera unida, ni usted, ni Ricardo. Ah. Ajá, por eso es que lo estaba intercambiando para ver si al fin lograba cachar la llamada y unirse a uno de los grupos. Quizá, es que como me, la señal del intermío está como un punto inestable. O sea, yo a lo mejor le daba unirme, pero quizás a usted no se le actualizaba. Ajá, exacto, porque se me quedaba así. Yo le hablaba, Sandra, hello, Sandra, Sandra, y no me contestaba. Yo ya, pues no, la voy a mover otra vez para que vea si. No, no la escuchaba. Ajá, yo decía, pero andaba en el limbo. Sentía que andaba navegando ahí. Ajá. Ya, probablemente. Quizá sí. Ok, vaya, a Chi, póngale nombre. Recuerden que han estado hablando con sus compañeros. Han estado hablando con sus compañeros sobre su rutina, ¿verdad? Entonces, póngale nombre. En vez de decir, da Chi, porque es muy impersonal, póngale das Marisela, das Teresa. Bueno, no, das Marisela no, porque Marisela está aquí, ¿verdad? Póngale das Teresa, das, el nombre de otra de las compañeras o compañero. Y donde dice, do, do you, allí ese sí va a ser sobre usted directamente, pero donde dice das, póngale nombre de alguien más para que puedan responderle así con propiedad, ¿verdad? Ok, 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 perfecto. ¿Se habla de otras personas? Ajá, ¿cómo es de tercera persona? Ah, perdón. La tercera, sí, dasen, sería allí. Das, ¿no? Das, ¿no? Ah, das. Das sería, yes, she das. Dasen es negativo. Ah, yeah. The answer can be negative, no problem. You can give a negative answer, right? For example, if you say, does Teresa work in an office? Yes. No, she doesn't. Right? No, she doesn't. No, she doesn't. She works in a clinic o in a hospital. Right? No, she doesn't. Recuerden, tomen como base lo que ustedes ya saben sobre sus compañeros. Hemos estado hablando sobre las rutinas y ya a esta altura ya saben algo de ellos. Entonces, esa información es la que ustedes van a utilizar para preguntar sobre los demás. ¿Ok? Ah, ok. Póngale nombre, no solo chi, sino que póngale nombre. Ajá, eso estábamos haciendo. Por ejemplo, ya hicimos una. Duz, María, check email into morning. Sería la respuesta, yes, she doesn't. Yes, she does. Yes, she does. Ah, sí, sí. Porque she doesn't ser in negativo. Para negativo, exactly. So you say, yes, she does, o no, she does. Mm-hmm. Ah, perfect. Mucho gusto. Augustino, antes de poder para nerviar lo que les va a hacer. Bye. Duz, Luis, try a car as you work. Ok. Algo así. Sí, así sería. Ok. Buenas noches. Buenas noches, Fiche. Hi. How are you doing? Perdida. Perdida. Ahí andamos, andamos más o menos. No, y no nos costó tanto, a ver si no andamos tan perdidas. A ver. Tell me, tell me an example. Yo sí me considero bien perdida. No, pero ahorita no, Claudia, sino que lo hicimos no andamos tan perdidas. Creo. Un example, dice Lali, ¿lo da usted o yo, Claudia? Vaya, eh, fíjese que la primera que le pregunté a la señora Teté, es, ¿Does Edwin take a shower at 60, I am? Yes. Vaya, you're okay. ¿Está bien? Yes. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, ¿Vaya, ya sé, Edwin take a shower at 6, 30 a.m.? And then you can say, yes, he does. He takes a shower at 6, 30 a.m. O, no, he does say he takes a shower at 8. Siempre se tiene que dar una respuesta larga. Tiense que puede o no. O sea, it's optional. That is optional. Yeah. Yeah. Pero así como para irnos expandiendo un poquitito más, la pueden ir dando ya una respuesta más larga. Gracias. Ah, bueno, está bien, entonces. Eh, vaya, you see. Está diciendo, estamos perdidas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perdidas, perdidas, perdidas. Ya se encontró, you see. Sí, ya. Es la brisa de la lluvia quizás que me refresca el pensamiento. Sí, ya se vino el agua. Ojalá no se vaya a ir la conexión porque está fregada. Sí. Yo había sacado das Marisela check notebook every day. Está bien. Está bien. Das Marisela check notebook every day. Send notebooks. Check notebooks. Ajá. Das Marisela check notebooks every day. Ajá. She does or no she doesn't. Yes, she does. Yes. Yes, she does. Yes. Sería entonces, yes, she does. She takes, she checks notebooks every day. No se puede poner. Solo yes, she does. Y Marisela check notebook every day también se puede poner. Excellent, excellent. Así, así está perfecto. Okay, nice. Nice, nice. Los voy a llamar ya. Bye. Okay, perfect, perfect. Ricardo, ¿dónde andaba Ricardo? Ah, es que viene manejando, ¿verdad? Ya lo vi. Ricardo is driving. Okay, we're missing the people from group number one and group number three. Group number five. One, three, and five. Okay. Any questions over there? Do you have any questions about the exercise? No questions? Can I have a volunteer? Can I have a volunteer to ask question number one? Will Richard. Walter. Okay, Walter, go ahead. Bye. I would say Does Isabel have a breakfast at 7 a.m.? Okay, does Isabel have breakfast at 7 a.m.? Perfect. What is the answer? Answer, yes, he does. Yes, he does. Okay. What about number two? Who wants to ask the second question? Does Marisela arrive at work at 8 a.m.? Does Marisela arrive at work at 8 a.m.? Yes or no? No, I don't. No, she doesn't. Okay, no, she doesn't. She doesn't arrive at work at 8 a.m. Okay. Now, what about using do? Do? Do you work? Do you work? Do you work? Together. Okay, do you work together? What would be the answer? Yes? Yes. Wait, I do. Yes, we do. Okay. Yes, we do. Very good. But in my case, with Yesenia, no, we don't. Okay, no, we don't. Very good. Okay, what about question number three? Do you get up at 6 a.m.? Do you get up at 6 a.m.? Yes? Or no? No, I don't. No, I don't. I get up 6.20 a.m. Okay, great. What about the last one? Does Angel prepare your class? Does Angel prepare classes? Yes? Yes, he does. Yes. Okay. Does Angel prepare classes? Yes, he does. Yes, very good. Now, we are going to work in this page. Check. This is page 27. Page 27. What are you going to do? It says, ask different partners what each of the occupations does at the workplace, right? So, we have software engineer. What does a software engineer do? What does a software engineer do? Who can tell me? Do you know? So, pick the computer for software. Okay. What does a software engineer do? He... He picks. And as Luis is responding, here it says, Luis. Okay. He picks computers. Yes. Okay. 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 And... And... Install the programs. Yes. He sells the programs. Sell. Sales. He sells and installs the programs. Oh. And installs the programs. Nice. Y como aquí también respondió Ángel. Escribo... Luis Ángel. Ángel. Luis Ángel. Luis Ángel. El ingeniero Luis Ángel. Tiene... El ingeniero Luis Ángel. El ingeniero Luis Ángel. Vaya. Next question. Next question. Todos toman dictation. Okay. You take dictation. A ver. One volunteer. What does... Check en la pregunta. Y será. Voy a escribir acá. What does... What does... A... Y ahí van a agregar en la profesión. What does a human resource specialist do? Do? What does a human... Specialist do? A human resource specialist do? He... Y aquí escriben lo que hace. Okay. Okay. Any question? No question. A ver. Who can tell me? What does a human resource specialist do? I don't remember... Say... What do you say? Human resource... Managers... The person of the company. Okay. He manages... The personnel. Mm-hmm. Of the company. Okay. And... Contract... He hires... He hires people. Mm-hmm. Yeah. Okay. Yeah. He hires people. Great. Ajá. Bye. Hoy sí. Los voy a mandar a un grupito. Okay. Le preguntan a un compañero. Cualquiera de las preguntas. Escriben su nombre acá. Y la respuesta que les dé acá. Y la respuesta que les dé acá. Váyanos. There you go. I'm going to send you in groups now. I'm going to send you in groups now. Carlos, Carlos. Carlos. Remember, you continue completing the chart, right? Continue completing the chart. What does a financial analyst do? What does a financial analyst do? Uno de ustedes da la respuesta y todos los demás la escriben en el chart. What does a financial analyst do? Si no saben, investigan en el internet, right? What does a financial analyst do? What does a financial analyst do? What does a financial analyst do? ¿Qué es la financial analyst do? Y ahí le digo el nombre a quien, a cualquiera, verdad? Y ahí le digo el nombre a quien, a cualquiera, verdad? What does a financial analyst do? Isabel. Vaya, si no se acuerdan, recuerden que en la página 19 estaba ese vocabulario página 19 de la música de la música ok hello teacher so fast yes because I want you to see something go to page look at this this is page 19 in your manual right look at the jobs porque esos son los jobs de los que se están preguntando allá right we have a bookkeeper a financial analyst human resource specialist a digital marketing manager insurance agent and a software engineer can we match who keeps track of the financial accounts of the companies who insurance agent and no sorry final financial analyst financial analyst ok yes who helps people and businesses manage their finances so do you want to no ok it's a mistake yes letter e letter e in the first question and letter b in the second are you sure no more not very sure but ok but let's I think number one number one is letter a exactly yes bookkeeper a bookkeeper exactly a bookkeeper is the one who keeps track writing the book now they don't use a book right now they do it in the computer but they keep track of the financial accounts of the companies who helps people and businesses manage their finances who letter b yes who knows the policies and regulations involved in the management of employees human resource especially letter c exactly the letter c uh-huh the letter c human human resource specialist who creates and advertise the company over the social media digital marketing manager who helps people and companies against financial laws and manage risks their insurance agents insurance agents insurance agents now who defines and develops different software 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 engineer okay now that you know the definitions it will be easy for you to go and do the other exercise why check it what does a bookkeeper do a bookkeeper keeps que van a hacer solamente a le adictarle a su compañero y agregarle la s al verbo right so you say a bookkeeper keeps track of the financial accounts of companies yes a bookkeeper keeps track of the financial accounts of companies what does what does a financial analyst do he helps people and businesses manage their finances right they they he helps people and businesses manage their finances okay let's go back to page 28 page 27 okay pasha now you can tell me what does a financial analyst do what does a financial analyst do he according to what you learn on page 17 what does a financial analyst do he helps he helps people and business manager their finances people and businesses manage their finances right okay great who gave me the answer who gave me the answer who gave me no no angel alfar no era una niña Yo le había dicho pero tenía apagado el micrófono. Ok. ¿Qué hace un agente de insurances? ¿Qué hace un agente de insurances? He helps people and companies against finance. No sé cómo se pronuncia. Against. 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 Financial. Financial. Plus. And manage. Manages. Check. Hoy sí ya le vamos poniendo ese, ¿verdad? And manages. Risk. Manager risk. Mm-hmm. Yes. Ok. Ok. What about a bookkeeper? What does a bookkeeper do? What does a bookkeeper do? Este es Oscar. Sí. Ahí. She keeps trap of the final, financial account of company. El nombre le ha puesto Opar. 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 Vaya, vamos a ver. So you say, she keeps track of the financial of the company, Sandra Yanira. Ok, great. This was Luis, right? Ok. What does a digital marketing manager do? He creates, he creates, he creates, he creates, he creates, he creates the other side, and advertise the company over the social media. Over the social media? Ok. Who creates the advertisements of the company over the social media? The digital marketing manager. Ok. Now, I'm going to give you time, right, this is the option for you to, here we have Sandra and Oscar, right? Ok, here, what I mean are volunteers to ask questions about other jobs. No solamente estos, pero other jobs. What does a teacher do, for example? What, what does a teacher do, Teresa? Teresa? She, she checks the notebook every day. She checks notebooks every day, yes. Luis? She teach. She teaches? She teaches children. English. Children. Yes, English. Children, children, great. Ok, let's see, Yesenia. What does a floor manager do? What does a floor manager do? Yesenia. Que hace este jefe de piso, verdad? Ah, exact. He, he revives, or check, or check? He revives, or check? Oh, he check, 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 check the book, assistant. Okay, he checks the attendance. Okay. Uh-huh. He checks the attendance. Very good. Isabel, what does a doctor do? What does a doctor do? He, he, he does how, how, how people, he helps, right? He helps, right? He helps people. Okay, very good. Angel, ask a question. What does, um, supervisor do? What does, um, supervisor do? What does a supervisor do? What does a supervisor do? Quien responde, Angel? Um, Walter. Okay, Walter, what does a supervisor do? Okay, Walter, what does a supervisor do? Quien responde, who, que hace? He supervises? Um, personal. 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 Mm-hmm. Yes. He supervises personal. Very good. Thank you. Thank you. Now let's listen to Edwin, ask a question. What does? Uh, dev collector. What does a dev collector do? Quien responde, Edwin? Uh, Luis. Okay, Luis, what, what does a dev collector do? Collector, really, I don't remember what, what, what he does. Uh, collects. He collects. He collects. Mm, money. He collects money. Yeah, he collects money. Very good. Okay, Fatima, ask the next question. What does a Norse? What does a Norse? A Norse. An Norse. What does a Norse do? Do. Mm-hmm. Nidia, what does a Norse do? She helps persons or she helps people. Very good. Excellent. Okay. Any questions about today's class? No questions. No questions. Okay. Perfect. Y hemos llegado al final de otro día. Tell me. Este, estaba revisando el, 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 cuando uno va a entrar a la clase, normalmente le pide que actualice el, el, la plataforma, por decirlo así. Estábamos hablando con Nidia el día de ayer que ella le dio problema, igual a mí me dio problema y hoy estaba corroborando eso. De que si uno no actualiza la página o la fecha, lo saca a cada rato. No sé si es por eso de que se tiene mala señal o algo así. Creería yo, ¿verdad? Porque ahorita que, que me sacó, no había actualizado, ¿no? Que intenté entrar con la fecha de ayer. Ahora, cuando ya actualicé y todo, ahorita no me ha dado problema. Todo, ha, ha corrido bien. Creería yo que es lo que está dando la, como el problema, no es tanto de red. Perfecto. Okay. Verifiquen eso entonces, ¿verdad? Gracias, Luis. Verifiquen eso, que a la hora de entrada es su plataforma esté actualizada para que no les esté dando. Es una sugerencia, teacher, por experiencia de trabajo en la plataforma de Zoom. El Zoom está en constante renovación, ¿verdad? Desde bastante tiempecito. Entonces, actualizarla, quizás, la plataforma dos o cada, cada dos o tres días, ¿verdad? Usted me entiende esa parte, porque a nosotros ahorita, por ejemplo, le han caído unas actualizaciones, que se pueden poner fondos virtuales grupales, y no sé qué, y no sé cómo más la cosa. Entonces, está en constante, constante actualización. A veces no es el internet, es Zoom, propiamente. Ángel, pero cuando es de actualizar, aparece en la aplicación, ¿verdad? Porque yo me metí y no me aparece para actualizar. A veces hay que irse a la Play Store directamente. Revisar el estado. Y si no, tiene que refrescar la aplicación. Y si no le aparece nada, por lo menos en lo que yo he hecho, desinstalarla, eliminarla del teléfono y volverla a eliminar para que le caigan todas las correcciones a la aplicación. Gracias, muy amable. Perfecto, perfecto. Es de tomarlo en cuenta, entonces, y verdad, y gracias por tomarse el tiempo y por compartir esa experiencia con los demás, porque sí, eso le va a ayudar, verdad, nos va a ayudar a todos, para que la plataforma no esté sacando. Ok, muy bien. Let's see Ángel. Ángel, present. Great. Carlos Guadimil. Present. Great. Claudia. Present. Present. Estamos con el día todos. Diego. Eduardo. Eduardo. Eduardo Ernesto. Eduardo. Eduardo. Eduardo Ernesto. Eduardo José. Edwin. Present. Sí. Fátima. Present teacher. Excelente. Isabel. Present. José Alberto. Luis Mauricio. Present teacher. Marisela. Marisela. Present. Present. Nidia. Present. Present. No, bueno, traicionan borraditos. Excelente. Nidia. Oscar Alejandro. Present teacher. Great. Ricardo. Present. Excelente. Sandra. Sandra. Tereza del Carmen. Present teacher. Walter. Present. Present teacher. And Yesenia. Present teacher. Excelente. Ok. Bueno, los invito entonces a que terminen la plataforma. ¿Verdad? Yo voy a verificar otro rato a ver cómo estamos. Para dejar ya la lista completa. ¿Verdad? ¿Quién se queda conmigo hoy? ¿Recuerdan? Walter. Le toca quedarse. Walter Orlando. Okay. Okay. Bueno, bueno. Good night. See you tomorrow. Good night, everybody. Good night, everybody. Hi. Bye. Bye. Nice in. es imposible he cannot do that ok ok bye good night everybody forget the exam bye 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 take care bye bye Ricardo bye bye Claudia ok Walter do you have any question more questions questions more questions aprovecha entonces gracias tal vez recibir un poco de refuerzo sobre el das y el do ahora yo sentí que me costó un poco de hecho no iba al ritmo suyo en la clase con por ejemplo what does what does do en software engineer eso me costó un poco sentí yo ok what does what does en las preguntas right si se acuerda que estábamos hablando de las preguntas y cómo cambia el auxiliar que se va a utilizar dependiendo del sujeto con el del que hablamos right por ejemplo si usamos I con I usamos do do exacto con you también do con he she and it vamos a usar das das ok y con we you they usamos do con todos los plurales usamos do right se acuerda que la tercera la primera persona del plural es we la segunda persona del plural es you y la tercera persona del plural es they verdad entonces con los plurales yo voy a ocupar do con las únicas personas que yo voy a utilizar das es con he she it entonces cuando ustedes hacían preguntas sobre sus compañeros que preguntaban das Luis take a shower at five o'clock in the morning das Isabel lo que lo que lo que no entendí yo es que por ejemplo en una de las preguntas yo le hice a mi compañero das have a breakfast se recuerda a esa pregunta que yo le hice entonces que le dije que le pusiera nombre exacto ¿por qué? ¿por qué? vamos a agregar acá una página cuando yo hago una pregunta voy a insertar un cuadrito recuerde que la la estructura que yo ocupo es siempre el auxiliar el auxiliar después tengo que utilizar un sujeto que es Du Du Pedro en Ana no está perfecto está perfecto yo lo veo yo lo veo pero yo no ahí está y estamos anteojos los dos y con lo lente ya no me Du Pedro and Ana go to the gym ok y en el en el Ana no se le agrega el Ana no porque aquí no estamos hablando de posesión ok ok el apóstrofe solamente se le va a poner cuando estamos hablando de posesión ok ok entonces yo Ana go to the gym yo ocupo estamos preguntando si Pedro y Ana van al gimnasio exactamente entonces no puedo hacer una pregunta sin auxiliar pero tampoco puedo usar hacer una pregunta sin sujeto ok ajá entonces cuando usted preguntaba do have do have breakfast ahí nos hacía falta el sujeto quien ajá que le pregunté yo quien entonces si usted pregunta do you have breakfast 7 o'clock do you have breakfast at 7 o'clock esto como tú tomas el desayuno a las 7 am ajá aquí el yo podría ser do Pedro Angel do I do Pedro and Carmen do Lorena and Juan ok entonces podría ser cualquiera pero nunca ni 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 porque con esos tiene que usar das siempre vamos a necesitar el sujeto entonces aquí solo decimos das Lorena y el verbo si se acuerda acá por ejemplo aquí yo ocupo el verbo en forma base verdad el auxiliar do pero cuando estoy hablando de otra persona ya una tercera persona ya no voy a usar do sino que voy a usar das pero mi verbo sigue así en la forma base did you say does Lorena write letters does Lorena write letters yes she does yes she does yes she does she does she writes a lot of letters right ajá estoy preguntando si Lorena escribe letras cartas 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 ya no es en letras sino es cartas en este caso porque ajá el letter significa cartas y significa letras ok ok en este caso la asimilamos con cartas con cartas exactamente entonces yo sé does John send emails yes yes he does he does he does ok me estoy refiriendo a él sí él lo hace ¿verdad? ajá entonces ahora vamos a escribir la respuesta larga que probablemente eso es lo que le estuvo dando un poquito problema no she doesn't she doesn't ajá she writes entonces ya en vez de quedarme solamente en no she doesn't ya digo que escribe no she doesn't she writes reports reports ajá does Lorena write letters no no she doesn't no 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 escribe cartas escribe reportes sí reportes ajá does John send emails yes sería si fuera positivo sería yes he does yes he does y solamente reproducimos verdad yes he does he sends emails con la diferencia que ya acá en la respuesta si yo ya puedo poner ese equiverbo porque la respuesta es afirmativa send yes y si sería negativo sería no he doesn't no he doesn't he send report he sends reports pero siempre serían emails le podríamos decir no he doesn't he answers the phone he answers the phone cualquier cosa cualquier cosa que no sea sends emails porque no lo hace porque no lo hace ok perfecto entonces para estar claro teacher do lo voy a escribir por eso lo voy a hacer un poquito lento do lo ocupo con i you with no con it va das entonces das sería con he he she it it ok y cuál sería la otra persona de tú con tú sería i you we and they we and they i you we and they ok y das sería he she and it ok perfecto y lo lo importante acá es que no importando si usted va a cambiar el auxiliar verdad el verbo dentro de la pregunta siempre queda en forma base ese no no va a cambiar ese no va a cambiar aquí no le vamos a poner ese ya la respuesta yo puedo ponerle ese por ejemplo si yo digo do you have a car yes i do i have a car pero does he have a car yes he does he has a red car a red car ok yes he does yes he does he has a car oh does he listen to music no he doesn't no he watches tv he watches tv ok perfecto does she work in an office no ajá entonces acá en la pregunta no se le pone ese pero a la hora de responder y dar una respuesta larga entonces se ocupa ya en la parte de la oración afirmativa ok bueno me queda un poquito claro voy a estudiarlo mañana pero gracias por su ayuda y gracias por su paciencia con nosotros y si tiene alguna pregunta pues no hay problema se puede se puede aclarar en clase también si 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 le agradezco mucho muy amable claro que si a la hora good night teacher good night good night see you tomorrow see you tomorrow bye 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 bye